Hola, ¿cómo estás? Hoy vengo a contarte cómo me voy a preparar esta semana, porque la semana que viene, al principio de la semana que viene, tengo una intervención odontológica, ¿sí? Yo habitualmente uso el enjuague bucal de Yus, que mantiene mi boca fresca, con buen aliento, y sobre todo, bien desinfectada, ¿sí? Pero esta semana lo que voy a hacer es sumarle unos buches con aceite de titri para tener la zona no solo sin infecciones y sin, tratando de que no tener bacterias, la boca es un lugar que tenemos muchas bacterias, para ya ir preparando también que esté desinflamada toda la zona. El día de la intervención, además, me voy a aplicar bálsamo en gel con una gotita de titri en la zona en la que va a trabajar el odontólogo, ¿sí? Esto previo, ¿por qué? Porque la árnica me va a ir desinflamando, me va a ayudar con el dolor y todo. Después de la intervención, yo tengo el bálsamo en gel en este momento, porque es el que está en promo, lo tengo siempre en la heladera, ¿sí? Podría usar el bálsamo común en compresitas, y agregarle una gotita de aceite de titri y aplicarlo muy suavecito, apenas tocando la zona, ¿sí? Si es el bálsamo líquido, te haces compresitas muy suavecitas con bálsamo y titri. El bálsamo de árnica te va a ayudar a desinflamar la zona, te va a calmar el dolor, y además, con el titri también, evitas infecciones y tenés desinflamada toda la zona, ¿sí? Te calma el dolor, es buenísimo, es muy suavecito, lo que tenés que usar es muy poquito, y podés reiterarlo la cantidad de veces que quieras y que necesites. Además, durante toda esta semana, lo que voy a hacer es reforzar mis defensas altas, ¿sí? Voy a usar la esencia de quinasia, como uso todos los días en mi ducha, pongo una tapita de la esencia de quinasia en el agua que se va juntando mientras yo me ducho, mientras me voy enjabonando, pongo el tapón, en ese agua que se va juntando, pongo una tapita de esencia de quinasia, y de esa manera me ayuda a levantar las defensas y estar preparada para llegar a esta intervención, ¿sí? Esto puede ser con cualquier operación que tengas programada, con un parto, para llegar bien al invierno y tener de esta manera las defensas bien altas, ¿sí? Además, también esta semana lo voy a reforzar con unos masajitos en los pies con crema de tomillo. La crema de tomillo también te ayuda a estar bien preparada con las defensas bien altas. Así que aprovecha estos tips, sobre todo el tema odontológico, bálsamo y titri, tenelo siempre presente. Si te vas a sacar una muela, si te van a poner un perno y corona, si te van a trabajar una extracción o un conducto, ¿sí? Donde nos manosean mucho la boca y esa zona se inflama y es muy doloroso, la verdad que la parte odontológica es muy dolorosa, prepárate con Just. Just te ayuda todos los días en tu cotidianeidad, te puede ayudar con todos estos productos geniales. Tenedlo en cuenta y siempre consultale a las consultoras que sabemos darte este tipo de tips, ¿sí? Que tengas buena semana.